¿Qué lindas son las sonrisas que trae tan frescas por la mañana? ¿Qué lindas son las mañanas que trae tan frescas por la mañana? ¿Qué lindas son las mañanas que trae tan frescas por la mañana? ¿Qué lindas son las mañanas que trae tan frescas por la mañana? ¿Qué lindas son las mañanas que trae tan frescas por la mañana? ¿Qué lindas son las mañanas que trae tan frescas por la mañana?